Música Mi nombre es José Hernández, soy especialista en literatura fantástica chilena Y dentro de mi investigación he tratado de lograr recabar información sobre el tema a lo largo de la historia de nuestro país Me especializo en temas de literatura fantástica chilena contemporánea Partimos hoy día con la primera obra que vamos a examinar Historia de Chile Historia de Chile de Francisco Encina y Leopoldo Castel Esta es una enciclopedia habitual que se encuentra en algunas casas quizás que la hayan logrado obtener de las colecciones De las colecciones que antes sacaban los diarios, que ahora ya casi no sacan Las colecciones antiguas permitían a uno recopilar estos libros por parte En este caso, esta obra de encina es una obra de 10 tomos Bastante simple, bastante grande, bastante amplio en tamaño como pueden ver Es súper súper grande, son exactamente 27.5 centímetros de alto Y 20.5 de ancho Lo siguiente, tamaño grande, 10 tomos, gigantesco Francisco Encina Pero aquí nos remontamos Esto es de... El año... Editorial Santiago, que desconozco Nunca había escuchado Editorial Santiago Como pueden ver ahí Editorial Santiago Año De la edición Primera edición Primera edición 1954 O sea, esta fue la obra inscrita en 1954 Pero la primera edición Que sale de este tipo De este formato Es de 1999 El que tenemos acá En mi manito Es el año 2006 Por lo tanto Hoy día A 2019 Estamos exactamente a 13 años de antigüedad De esta obra Francisco Antonio Encina Fue un historiador chileno Lo importante Acá es que Francisco Antonio Encina Entregó una obra gigantesca Francisco Antonio Encina Ahora, fíjense que dicen Encina y Castedo No les vaya a pasar Como A Pinochet Que vaya a confundir A Francisco Antonio Encina Y Castedo Piensen que es una sola persona Ya que Como recordarán Algunos De mayor edad Y los que No lo saben Hay una anécdota con Pinochet Con respecto a A José Ortega y Gasset Lo pueden buscar en YouTube también De hecho Quizás voy a poner aquí el clip Historiador chileno Compendioso Compendioso quiere decir Que fue un historiador Que escribió Bastante 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 No tuvo La intención De escribir una obra Copiosa Fue un compendio Es decir Que Escribió bastante Pero tampoco Todos los detalles Que existirían Sobre La historia de Chile Hay críticas Con respecto A Francisco Antonio Encina Hay críticas Primero que Es interpolarizador Es hermeneuta Y simplista O simplicista ¿Qué quiere decir Que sea Interpolarizador? Quiere decir que Cuando ocurre Un evento Un evento A Luego ocurre Un evento B Hay una unión Entre este punto Y este punto Que quizás Los historiadores No conocen Que quizás Los historiadores No han descubierto Que no hay documentos Que nos digan Que pasó entre medio Entonces ¿Qué sucede? El historiador Que es interpolarizador Crea Una historia Lo que pudo haber acontecido Lo más cercano Que pudo haber ocurrido Lo que se hipotecaría Como lo más posible Que hubiese ocurrido ¿Qué hubiese ocurrido Si Eh ¿Qué hubiese ocurrido Si Clon No hubiese llegado a América? Bueno 15 años después Hubiésemos encontrado Otro navegante Español Portugués Genovés Italiano No Italiano no Eh No sé Hanseático Inglés Llegando a América Inevitablemente Eh Y hubiese ocurrido Bueno Lo que yo acabo de hacer Fue Interpolarizar Es decir Estoy creando Un punto intermedio Entre El La Europa Del siglo 15 Con El descubrimiento De América Eso es lo que hacía Francisco Antonio Encina Cuando no había un punto Claro No había una luz Dentro de esta Oscuridad Él inventaba Ciertos aspectos Que él pensaba Que pudieron haber sido Ocurridos En vez de decir No, no tengo idea De qué pasó acá Pero vamos a tratar De investigarlo O dentro del futuro Van a haber Investoriadores Que lo van a investigar No Él creaba algo Entonces se le adjudica Normalmente Esa característica De interpolarizador Junto con también Hermeneuta Hermeneuta Quiere decir Que tú inventas O interpretas Algo De acuerdo a tu conveniencia O de acuerdo al objetivo Final Que es establecer Una sentencia Por ejemplo Cuando una mamá O un papá Te dice a ti Oye, ¿sabes qué, hijo? Cuéntame de tu amiga esa No, papá Mira, resulta que Hizo esta cuestión Que, no sé Salió súper Ligera de ropa Ah, viste Yo te dije Que esa era una suelta Que, bla, bla Él está siendo Hermeneuta Él está interpretando Un 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 dato A favor de una sentencia Ya establecida Él ya establece Que ella es una suelta Pero Este dato Él lo ocupa Para Refortificar Para Fortalecer su posición No es Que él diga Ah, quizás Este aspecto Nuevo Este dato que me han dado Sobre la chica Me ha permitido a mí Establecer Que quizás Ella tenía calor Y salió ese día Ligera de ropa No Para él Él ya es una suelta Y este dato Viene a verificarlo Viene Él lo Interpreta A favor de una tesis Ya establecida Eso es Ser Hermeneuta Aquí Encina Maneja un poco Los hechos Para que Interpreten Para que se interpreten De tal manera que Se establezcan ciertos Datos Que él pueda Dar a favor De De una premisa De la que él parte De la que establece Simplicista Quiere decir que En ciertos aspectos Él en vez de ser Detallado Ha simplificado A hechos Por ejemplo No es lo mismo Decir que O'Higgins Renunció Al gobierno Que decir que O'Higgins Bajo la presión Del parlamento Chileno Y de la aristocracia Criolla Renunció Al parlamento Aquí Hay un Hay un hecho Simplicista Es decir que Hubo Una renuncia Para En cierto aspecto Encina hace esto Dice que no mal Que renunció Pero no No invita A pensar No No explica No detalla Que motivos fueron Simplemente Los indica Para tratar de Establecer Un rápido paso A otro hecho Ya El caso de O'Higgins Aquí en Encina Se hace referencia Pero en otros hechos En otros hechos Que suceden Es más simple Otra crítica Que se le hace También a Encina Es que es Racista O por lo menos Es hijo de su época Es decir que En la época Se mantenían Ciertas formas de ser Es formas de explicar Las cosas Y dentro de estas formas De explicar las cosas Está la forma Racista O en base A predeterminismos Culturales Esta forma Racista Nos llevan A que Encina De vez en cuando Haga Anotaciones O explicaciones Con respecto A la raza Del indígena A la raza Catalana A la raza Española A la raza Vasca A la raza Extremeña Entonces Encina En cierta manera Es hijo de su época Porque en su época Se hacía Constantemente Se hacía Y es una cosa Derivada Incluso De tiempo Anterior A la historia Decimonónica De la cual Bebe Encina La materia prima Para escribir Sobre la historia De Chile Teniendo presente Estas situaciones Con respecto A Encina Podemos ver Los puntos A favor El punto A favor Es que Fue pedagógico En el sentido Que hizo claro Algo que era Bastante complicado No es lo mismo Leer a Encina Que a Diego Barros Arana ¿Por qué? Porque Diego Barros Arana Es un escritor Detallado Explica Muy, muy A fondo Mucho, mucho, mucho Detalles Si alguien ha visto Alguna vez Los tomos Incluso los voy a tratar De poner aquí Para que los reconozcan Los tomos De la historia De Chile De Diego Barros Arana Son Va a encontrarse Que son unos tomos Gigantes Son 15, 20 Tomos De 700 Páginas Entonces Acá tenemos A Encina Que va a tratar De hacer Una cosa Más simple Para el lector Común y corriente Pero hay que hacer Una consideración Encina Hace algo simple Porque El grupo Lector El público Lector Cambia En la época De Diego Barros Arana El público Lector Era aristócrata Era un Grupo Oligárquico Era un grupo Muy educado Eso sabía leer En la época En que Encina Escribe Esta obra 1939 Es diferente Hay un público De clase media Que sabe leer El alfabetismo Aumenta A medida que Va avanzando El siglo XX Y no solamente Los aristócratas Acostumbrados A grandes obras Como Las obras clásicas De Homero De Las obras pesadas Como Dostoyevsky Grandes compendios De literatura Grandes enciclopedias De literatura Bueno Esa aristocracia Está acostumbrada A ese tipo De lecturas Grandes Detalladas Minuciosas Por eso Esta obra Tiene éxito Porque es el público El de clase media Que compra El público También el de clase alta El que compra Esta obra Pero que Tiene la ventaja Que puede ser Leído Con gente Entrenada Gente que Ha sido Desde niño Ha leído Obras densas Como también En clase media De gente Que está Comenzando Su estudio Y que no tiene Una constante Lectura O que no tiene Una gran biblioteca En su casa Esta obra Por eso Tiene mucho éxito En su época Es una obra Que va a Cambiarlo todo Pero Ojo Ojo acá Cuando digo Esta obra Estoy hablando De la obra De Francisco Antonio Encina No de Encina Y Castedo Fíjense Francisco Antonio Encina Y Castedo ¿Cuál es la obra De Francisco Antonio Encina En sí? Bueno Es difícil de conseguir Vale mucho Mucho dinero Es muy muy cara La obra De Francisco Antonio Encina El asunto es Que Francisco Antonio Encina Escribió Su obra Historia de Chile Muy popular Muy vendida Cara Actualmente En su tiempo Era asequible Pero actualmente Encontrar la obra De Antonio Encina Completa Es obra de coleccionista Nos está editando Por todos los motivos Que dijimos Por todos los Defectos que tiene De su época Pero es una historia base Porque es muy pedagógica La puedes leer Y la vas a entender fácilmente Y vas a poder seguir La historia de Chile No es necesario Darse vueltas Y vueltas Y vueltas O detalle Y detalle Y detalle No No te va a doler la cabeza Ni te va a aburrir Ni te va a saturar Tenemos acá La única forma De conseguir a Francisco Antonio Encina A un precio barato Y es a través De estos libros Que yo de seguro Habrá visto Estoy seguro Que ustedes habrán visto En alguna parte Estos libros azules Muchos los reconocerán Libros azules Que venden Que venden a 400 pesos 500 pesos 2000 pesos Cada uno Estos tomos Son las En la obra De Encina Sacada por la editorial Ercilla En el año 1983 1983 1983 Estamos hablando De una época De la dictadura militar O en el gobierno militar O en el régimen militar Bueno Esta obra De 1983 Lleva toda la obra De Francisco Antonio Encina Como pueden leer acá Dice ahí Texto original Y completo Texto original Y completo Estamos hablando De un libro Que tiene Exactamente 240 Páginas Aproximadamente 230 páginas Pero Este es el tomo 1 Pueden ver el tomo 1 Bien Ven esa mancha No la puede sacar Lo intenté Pero no puede sacarla Tomo 1 Tomo 35 Es decir Y pienso Porque no lo podía encontrar Pero pienso que Este Este tomo No es el último Siento que hay Otros 2 o 3 tomos Quizás O uno Más Porque La obra de Francisco Antonio Encina Esta de acá Termina en 1891 Con la revolución De 1891 Contra Balmaceda Cuando se acaba La revolución Termina este libro Francisco Antonio Encina En esta colección El libro que yo tengo No termina en esa época De hecho Va Está Comenzando la revolución De 1891 No nos da Una Un Finalización De 1891 Por lo tanto Estimo que hay 36 tomos Pero Pero Suponiendo que fueran 35 De una letra Bastante pequeña Muy muy pequeña Esta letra En Time New Roman 11 Un Time New Roman 10 Un Time New Roman 10 Muy pequeña la letra Esto hace que El libro tenga Gran cantidad de información Imaginen Imaginen ustedes Que son grandes Tomos Para incluir Estas obras Son 37 36 tomos Yo estimo Más o menos Tengo 35 De hecho Podemos verlo acá Y Una vez que ya lo vieron Pueden darse cuenta Que La obra Es Extensa Pero pedagógica Extensa Pero pedagógica No he visto Otra reedición De Francisco Antonio Encina Nunca la he visto Solamente he visto Esto de acá Que no es una reedición No he visto Una reedición De Francisco Antonio Encina Como pueden ver Algún sponsor Banco de Chile La Deco Que ya no existe Champagne Valdivieso Que si existe AFP Santa María Que no existe Año de edición Con el paracinio Además De la Universidad Católica De Chile Año de edición Como pueden ver aquí Se terminó imprimiendo Esta edición En 1983 1983 Lo cual nos habla De una obra Que fue Sacada En la época De la dictadura Más que nada Que le importaría A la dictadura militar Ver en este libro No se hace referencia No se hace referencia A la época De Allende No se hace referencia A los gobiernos radicales Por lo tanto No hay una Ni de democracia cristiana Por lo tanto No hay tampoco Un valor Que la Que pueda Ser un obstáculo Para reeditarlo En la época De la dictadura Solamente quizás Con la referencia A Balmaceda Pero en esa época Balmaceda No tiene la visión Que se tiene hoy en día De Balmaceda Heroico Más o menos Paralelizándolo Haciéndolo en paralelo Con El Salvador Allende Con su idea De nacionalizar El cobre Allende A Balmaceda Se le trata De homologar Con respecto Al Salitre En su intención Es de mantenerlo Nacional Entre comillas Mantenerlo nacional Entonces Hoy en día Tiene una irrelevancia Diferente Balmaceda Con respecto a La historia de Chile En la época De la dictadura No era tan presente Pero hoy en día Sí Volvamos A Historia de Chile De Francis Cantón Encina Y Castedo Si tomamos Todos los tomos De Historia de Chile De Encina Y hacemos un promedio De 230 páginas Aproximadamente Aproximadamente Tenemos Más de 8000 Páginas Más de 8000 Páginas Fíjense que Esto es Páginas Sin Ilustraciones Sin Ninguna Ilustración Todo es Letra Son 8000 Páginas Escritas En un Times New Roman 10 Densamente Establecidas Sin Interlineado Grande De cómo Actualmente Se da Por lo tanto Son 8000 Páginas Que eso es Leopoldo Castedo Cual es la importancia De Leopoldo Castedo Agarró esa obra Y dijo La vamos a hacer Más resumida Todavía Vamos a ir Donde Francisco Antonio Encina A la preguntar ¿Sabes qué amigo? Vamos a reducir tu obra Queremos hacer una edición Más breve ¿Qué te parece? Bueno Francisco Antonio Encina Conocía a Leopoldo Castedo Así que le dijo Ya dale Yo te conozco Fuimos compañeros Ayudante mío También Entonces Confío en ti Bueno vamos a sacar Entonces Francisco Antonio Encina Agarró la obra De Leopoldo Castedo Y la empezó A resumir De tal manera Que fuese Más pedagógica Incluso También más barata ¿Qué tenemos? Fíjense Tenemos una obra Con dibujitos Una obra Con ilustraciones Una obra Con cuadros Informativos Tenemos una obra Con una muy buena Letra Con una Muy buena Espaciado Entre Entre líneas No es grande La letra Debe ser Un Roman 12 Pero Es más Con el interlineado Se vuelve Más digerible Para el lector Que no tiene Una Constante Lectura De obras Densas Y Escritas Al estilo clásico Tenemos esta obra La vamos a examinar Voy a examinar Los Diez tomos De la obra De Encina Así que Vamos por El primero Recuerden Que mi objetivo Es encontrar Información O algún dato Que me ayuda Permita O facilite Reconstruir Un poco La historia De la literatura Fantástica Chilena Entonces Vamos acá ¿Qué puntos Tenemos acá? En primer lugar Bueno Seguimos hablando Del libro de historia De Francisco Antonio Encina Ahora hay algo Que me causa Un poco De De establecimiento Que sería esto Primera edición Pero Lea hacia abajo No Mejor dicho Arriba Fíjense lo que dice ahí Resumen De historia De Francisco Antonio Encina Pero Más aún Todavía Arriba Fíjense que dice Historia de Chile Extractada Del resumen De historia de Chile Es una obra Extractada No siempre va a obtener Toda la información Que trae El resumen Del Leopoldo Castedo Que yo lo he visto Vendido ahí En cunetas De librería Antigua Incluso En un libro Aproximadamente Me imagino De unas Tres mil Quinientas páginas En tres tomos Diferentes Entonces Hay que considerar Que esto Es pequeñito Porque si agarramos Todas las páginas De esta De 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 esto Son aproximadamente 800 páginas Quizás Podríamos decir Que este es Un tercio De la obra De Encina Y Castedo A su vez Encina Y Castedo Es Aproximamente Un cuarto De la obra De Encina Entonces Hay que ver Muy bien De donde sacamos La información Y saber Y saber cuánta Información Vamos a tener Yo le ocupe Esto Porque hay que saber Para qué ocupar Las cosas Esto yo lo ocupe Para obtener Información rápida Para contextualizarme Para aprender Sobre la historia De Chile Para saber Qué se vivía Cómo se vivía Y Cómo eran los factores Que podrían facilitar La aparición De una literatura Fantástica chilena Entonces Esto es una obra Orientadora De ayuda A memoria O incluso De establecer Los principios Bajo los cuales Se puede investigar No es una obra Que yo lea Y diga Ah ya No, no existe La literatura Fantástica Porque no apareció Nada Sobre literatura Fantástica No Partimos con La portada Clásica De la obra De Pedro Supercasuo Que sería El descubrimiento Aquí pueden ver Al indígena Apuntando Diciéndole A Pedro Valdivia Oye Pedro Valdivia Mira Fíjate que Perdón Diego Almagro Oye Diego Almagro Fíjate mira La entrada Hacia nuestros Terrenos Y etc Incluso ahí Pueden ver Lo que podría ser Un Yanacona Con un mosquete Un perro Al lado Los indígenas De carga Entonces podemos Ver aquí Que tenemos Incluso A un español Que no tiene Armadura Para algunos datos Hay gente Que le gusta Leer esta obra Pero tiene Algún caos Para leerla Hay gente Que lee Bueno hay personas Que leen Me pasaba Cuando era jovencito Leía Y de pronto Me distraía Con la imagen Y Perdía el hilo De la lectura Que conseguí A continuación Ustedes Pueden leerlo Como quieran Pero normalmente Se les recomienda Leer esto primero Y cuando llegan Al siguiente título Vuelven a la imagen Y ocupan una técnica Que yo le digo La técnica Natalia La técnica Natalia Una vez que ya Llegaron Y leyeron la unidad La técnica Natalia Es la siguiente Ustedes Agarran esto Voy a hacer Un pequeño zoom Y ponen la hoja encima Entonces Lo entretenido Y divertido De esto Es que Uno Trata de deducir Que está ocurriendo En esto Ve los detalles Se fija En la forma En la figura En los movimientos En la Y luego lee Porque me pasaba Antiguamente Que cuando yo leía Esto Después perdía Interés En ver la imagen Entonces Lo entretenido De la técnica Natalia Es que uno puede Aprender mucho Mucho De las imágenes Viendo Netamente La imagen Analizando Tratando de interpretar Ah ¿Qué es esto? Esto podría ser Una persecución Podría ser Una guerra ¿Qué es lo que parece? Bueno Luego de esto Ustedes pueden ver La descripción De la imagen ¿Qué es? Y eso sirve Bastante Para hacer Más divertida La observación De imágenes Vamos con lo siguiente Por ejemplo Este Cositito de acá ¿Qué les parecería A ustedes? ¿Qué podría ser? De hecho Voy a correr La imagen ahí ¿Qué les parecería A ustedes Que podría ser esto? Parece un hacha ¿Servirá como una muestra Para cortar pizzas? Bueno Una clava Cefalomorfa Es decir Con forma de cabeza Mapuche Insignia de mando Es un Es una insignia de mando No es algo útil Directo Sino que es un símbolo Como un cetro Entonces Con la técnica Natalia La pueden pasar Súper bien Aprender Y luego Aplicar esos conocimientos Bueno Elementos mágicos Y etcétera Que podamos encontrar Elementos que correspondan A literatura fantástica Lo que podemos irnos Es a la Página 63 Y ver a la gran Quintrala Pero De la Quintrala Solo podemos sacar No podemos sacar Literatura fantástica De ella Hasta Mucho tiempo después Tenemos que encontrar Cosas O antecedentes De literatura fantástica En estos tomos Vamos a encontrar Algunas referencias A elementos fantásticos Pero no como Un medio de literatura Sino como Un folclor El folclor En cuanto En torno a la Quintrala La Quintrala Es Un personaje femenino De nuestra historia Que Ocupó Tuvo mucha relevancia En el siglo 1600 1700 Perdón 1500 1600 Porque fue una mujer Que Se le atribuyeron Ritos satánicos Ritos mágicos Brujería Y etc Y de ahí Surgió un folclor En torno a lo mágico De la Quintrala Hay que entender Que Puesto a tierra Esta idea La Quintrala La Quintrala Netamente Ha sido una víctima De la De la difamación Sobre todo Religiosa De la época Pudo haber sido Envidia femenina Que le atribuyó O una sumatoria De varios eventos Pero lo principal Es la difusión Y la difamación De parte de la iglesia Porque la Quintrala Tuvo un asunto Con respecto a sus tierras Y con respecto a la iglesia Y la iglesia Cuando tiene un tema Contigo Un conflicto contigo Te demoniza Así fue demonizada La Quintrala Y se le atribuyeron Varias cosas Demoníacas Por el hecho De 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 oponerse a la iglesia La iglesia inventó Varias cosas Así como los mismos creyentes Fervorosos creyentes Inventaron con el tiempo Otro caso de esto En la época En cuando Los Templarios Se oponen a la iglesia Que se inventan Los templarios Son estos Hacen este tipo de ritos Son satánicos Son oscuros Entonces Es algo Que vamos a encontrar Dentro del folclore Así como también Lo vamos a encontrar En la literatura Histórica Con respecto a los indígenas Y los Brujos Chamanes Machis Etcé En el siguiente Todo tenemos La colonia Y la ilustración La colonia Es una época Bastante No estudiada Es una época Que no tenemos Mayor profundización Los profesores De historia Pasan de largo A veces con la colonia Solamente explican Las instituciones Pero no explican El ambiente Que se vivía Para después entender La independencia De Chile Tenemos dos Eventos Vamos a centrarnos En lo que buscamos Nosotros buscamos Antecedentes Sobre La literatura Fantástica Que nos pueden ayudar A reconstruir Una literatura Fantástica Pero Lo que hemos visto Es que se basa Mucho en el folclore ¿Por qué? Porque no hay una división Clara entre lo real Y lo fantástico En esa época Después de la ilustración Sí Pero antes de la ilustración En la colonia No hay una clara idea De qué puede ser Fantástico Y qué puede ser real Qué puede ser Un fenómeno Físico Y qué puede ser Una creación Y una interpretación De tu mente Una brujería Lanzada por una hechicera Puede ser real En la colonia Porque está dentro De la creencia popular De la gente común De la gente de calle Que puede existir La brujería Que puede existir Las maldiciones Que pueden existir Los hechizos Es una creencia común Hoy en día Es una minoría En la colonia Era la mayoría Por lo tanto Una diferencia Entre escribir En ese tiempo Es que en ese tiempo Era demasiado literal Lo que se creía Si yo escribía Sobre brujería Entonces se me podía Asignar a mí Un cargo de hechicero Como le pasó A A la mamá De Johannes Kepler Con la intención Quizás De dañar a Kepler Y su idea científica Pero Se tenía así Las brujas de Salem Es un claro ejemplo Un claro ejemplo De cómo Algo Ilógico En nuestros tiempos Puede llegar A mover a toda una sociedad Entonces Ahora no está En la época de la colonia No es tan fácil Escribir literatura fantástica Si es que hubiese Alguien que hubiese Querido escribir Literatura fantástica Porque la gente común Y que tenga Una poca educación cultural O una poca Un poco tacto Una poca lógica Dentro de su Cerebro O mejor dicho Que esté demasiado Infundida Dentro de lo religioso Entonces Va a considerar Esta obra Una característica Real de esa persona Si yo hablo de Si yo escribo Una novela Fantástica Sobre la Quintralla En el siglo XVI O en el siglo XVII Van a atribuirle De inmediato La idea De que la Quintralla Realmente hizo esas cosas Que cosas Si existían Para la gente común De la época En el siglo De las En la colonia Y en la Bueno Principalmente la colonia La colonia Tenemos La ciudad De los Césares La ciudad De los Césares Era un lugar Era un rincón De nuestra De nuestro Actual territorio En el cual Vivían seres Que eran Avanzados O que tenían Propiedades Mágicas Fue tanto así Como puede decir Acá En Sina Que Se armaron Expediciones Para encontrar A la ciudad De los Césares Aprovechando También Estas expediciones Se llegó A incluso Poblar Chiloé Y después Ocupar Chiloé Como un puente De pasos Para ir a explorar El sur de Chile Buscando la ciudad De los Césares Que era una sociedad Magnífica Que era una ciudad De oro En algunas versiones En otras versiones De avanzadas Ciencias Por lo tanto De gran interés Para vivir ahí Y para extraer Conocimientos Acá tenemos A la ciudad De los Césares Y de ello Bueno Estaba tratando Espera que termine La canción De los vecinos De la frente Pero pueden ver Ustedes Tantas y tan Concordantes Informaciones Movieron por fin A Don Lope De Ulloa A organizar Una expedición A los Césares Juan García Tao Jefe del grupo Expedicionario De reconocimiento Regresó Regresó Cuando se le Acabaron Los recursos Afirmando Con sus noticias La existencia De la ciudad Afirmando Nótense Aquí Afirmando Con sus noticias La existencia De la ciudad Después de la siguiente Y por supuesto También fracasada Exploración De Don Jerónimo Luis de Cabrera La veracidad De los Césares Se convirtió En Certidumbre Ella nos lleva A que La ciudad De los Césares Era una presente Es la ciudad Utópica Es la ciudad Ideal A la que todo Explorador Quiere llegar Es una constante En nuestra mente Llegar a ese lugar A ese lugar Paradisiaco A ese lugar Donde están Las calles De oro Como se hablaba De Nueva York O Se buscaba El Dorado O Se buscaba La Atlántida La ciudad De los Césares Es esa ciudad Utópica Es una constante Por lo tanto Es una parte Del folclor Pero que Nosotros podemos Aprovechar También como Un posible Centro Gravitacional Para crear Obras de literatura Fantástica Que van a desarrollarse Algunos siglos Después Con Con Pachapula Ahí Y Y el siguiente Punto En este tomo Que se puede encontrar Es el de Cristo de Mayo El Cristo de Mayo Fue un Un evento El nombre De un caso De Que dejó perpleja A la sociedad Hubo un terremoto Como pueden leer abajo Terremoto Del 13 de Mayo De 1647 Y en una iglesia Un Cristo colgado En la cruz Tenía la corona De espina En su Cabeza Luego del terremoto Se encontró Que la corona De espina Que estaba En su cabeza Descendió Hasta el cuello Como lo habrá hecho Como lo habrá hecho Esa corona Vamos a ponerla Enfocarla aquí Esa corona Que está allá arriba Que estaba allá arriba En la frente De Jesús Y pasa abajo A estar en el cuello Como lo habrá Realizado Una corona Que quizás No permitía El paso Diametral Desde el Punto más ancho De la Cabeza de Jesús Pasar hacia el cuello Pues bien Después de encontrar Los restos De la De la De la iglesia Los escombros Encontró a este Cristo Y fue llamado El Cristo de Mayo Por tener esa singular Situación De El cambio De la posición De la corona Abrió Bastante De repercusión Y de hecho Se lee muy bien Una Una Novelización De ese hecho En la obra De Jorge Varadit En Historia Secreta de Chile El primer tomo Es la primera El primer número En el cual Hace Una muy buena Literalización De eso Nada aquí podemos Encontrar Literatura fantástica ¿Por qué? Porque en el mundo europeo Incluso recién está surgiendo 2750 1760 Recién está surgiendo El movimiento gótico Por lo tanto Aquí es difícil Encontrar literatura fantástica Encontramos folclore Es cierto Pero folclore No es lo mismo Que literatura fantástica Toma Andrés Algo que podemos obtener Netamente Referencia A la sociedad A la ciudad De los Césares Las exploraciones De los archipiélagos Australes Y de la región continental Que en el curso Del siglo 17 Habían sido escasas Con el siglo 18 Se incrementaron Sobre todo La isla de Cheloé Impulsadas por la búsqueda De la ciudad De los Césares Impulsada por la búsqueda De la ciudad De los Césares Impulsada por la búsqueda De la ciudad De los Césares La propaganda religiosa La protección Del territorio Contra las pretensiones Inglesas Y de manera especial El deseo de ampliar El conocimiento Todo el país Con el nombre El propósito De evangelizar La fabulosa Ciudad ¿Cuál ciudad? De los Césares Acá tenemos La ciudad De los Césares Siguiendo el ejemplo De los frailes Que habían recorrido Los guayenaecos Y las guaytecas La ciudad De los Césares También implicó Un motivo Un motor Para explorar El territorio Y sobre todo Evangelizar A ese Mágico Y extraordinario Lugar Bueno A continuación Siguiente punto Que podría generar A nosotros Un interés Porque Como Como un Punto De lectura Sobre la ciudad De los Césares Podemos encontrar Una obra Que haya salido Sobre la ciudad De los Césares El asunto Es el siguiente No hay imprentas En Chile Como para imprimir Libros Sobre ese tema Eso nos lleva A seguir explorando Y buscando La historia De Chile Lo otro Sería Tratar de encontrar Literatura Relacionada Con Los otros Puntos folclóricos Que habíamos mencionado Que eran Los mapuches Y la brujería Y la brujería Porque Hacen referencia Leopoldo Casteo En este resumen Acá En una parte Nos indica En la página 13 Del tomo 3 Tanto más exterminadora Que la sífilis Fue la desgraciada práctica Creada en la época Por los adivinos Que achacaban A los brujos Las causas De las enfermedades mortales Un morbo pronto Extendido Señalaba En los recién nacidos El albergue De tales brujos Y estos nuevos Herodes Provocaron Una verdadera Mortandad Infantil Artificial Acuérdense Que lo Que creo que Los impunches Surgen en parte A los niños Recién nacidos El fallecimiento De un cacique Costó la vida De 12 inocentes Criaturas Que los machis Habían acusado De brujos La ruptura Del atmapu Nunca sustituido Por las prácticas Cristianas Hizo que la mujer Abandonara a los hijos Para acompañar a marido En la lucha Y en las borracheras Los misioneros Calculaban Un 75% De la mortalidad Infantil Para Francisco Antonio Encina Quizás dentro De un ámbito De lo que se contaba En la época También De parte Tal vez De fuentes Más religiosas Que desprestigianas Los indígenas Se contaba esto Que los brujos Nacían de criaturas Recén nacidas O sea Que vivían Y residían En criaturas Recén nacidas Por lo tanto Había que acabar Algunos de esos Recén nacidos Era el niño Era un brujo Por lo tanto Matémoslo a todos Y así No evitamos Tener un brujo Ya Siguiente punto Esta idea De la unión Entre lo folclórico Y lo Y lo Y lo Fantástico Ya es Imposible De establecer Porque no existe Lo fantástico No existe Una separación De lo real Y lo irreal Acá está unido La sociedad Vive lo fantástico O mejor dicho Vive lo que nosotros Categorizaríamos Como Fantástico Literatura La literatura También entrega Otro punto Con respecto A uno de los libros Mayormente difundidos De obra De un Entre comillas Chileno Porque no estábamos Independientes Pero sí Originado en el territorio Nacional Actual Una obra De un jesuita Expulsado Manuel Lacunza Que En el extranjero En el exilio Escribe La venida Del mesías En gloria y majestad Una obra Que causó Un gran revuelo Casi Dividió a la iglesia Católica Y esto surgió A partir de un libro Que en sí Indica como Un libro Que en sí Indica como Chileno Pueden ver Ahí chileno En la mitad De la pantalla Chileno El problema Es que chileno No existe Chileno Podríamos decir Creollo Pero no chileno Porque no estamos Independientes En ese momento Estamos hablando De 1800 1801 1802 Todavía no somos Independientes Pero ya Podríamos Y más Encima lo escriben En el extranjero Pero Más aún Podríamos obtener Que es una obra Que Tiene una raíz Chilena Entre comillas Como siempre Entre comillas Ya en Sinan Luego nos habla De la independencia Y etc Les da motivación A la independencia La independencia Como una rivalidad Entre Entre peninsular Y creollos Como Una razón Del aislamiento En Chile Que en Chile Nadie tomaba en cuenta La colonia Chilena Nosotros pedíamos Ayuda En Chile Se pedía ayuda Y del Perú Entregaban Cierta ayuda Pero no era una ayuda Que nos ayudase A resolver los problemas Más que nada Era un presente Para mantenernos En unión El problema Es que Chile Tiene una ubicación En el sur de Chile Bueno En el sur de América Que Con el tiempo Iba a ser muy apetecida Por el Estrecho de Magallanes Vemos acá en el mapa Que el Estrecho de Magallanes Es un punto estratégico Porque todos los barcos Van a tener que pasar por ahí Si se establece una colonia Y cobra impuestos A cada barco que pase Esa colonia Se vuelve millonaria Es un punto estratégico Hay que controlarlo Por lo tanto Chile se tiene que mantener El sur de Chile Se tiene que mantener Y por lo tanto La gobernación de Chile Se tiene que mantener No es un virreinato Chile Porque no hay paz Hay una guerra Contra un pueblo O mejor dicho Contra una confederación O contra un grupo De pueblos Araucanos Toltenes De variados nombres Que actualmente Se consideran Como mapuche Por lo tanto No es un territorio en paz Así que no es un virreinato Es una gobernación Necesita un gobernador Y un gobernador Tiene mayor Poder Autonomía En su poder Mejor dicho Además de eso Que en Chile Se movía El tema De que no se aprobaba El gobierno Que controlaba A Chile No es que se odiase Al rey No No se despreciaba Al rey La independencia No se hizo despreciando Al rey Se hizo jurándole Lealtad al rey Solamente Que se despreciaba Al gobierno Que el rey Designaba Para que no gobernara A esas personas Le repudiaban Eso fue un motivo Por el cual Se estableció Un gobierno propio Para deshacerse De estos Que eran designados Por el rey Para gobernarnos Entonces Nosotros no queremos Este gobierno Vamos a ser Un gobierno propio Que va a seguir Siendo fiel al rey Pero va a ser Un gobierno propio Porque no queremos Este gobierno Que nos asignas Por lo tanto Además se tiene que sumar La propaganda De los ingleses Los ingleses Tratando de Desprestigiar A los españoles Como Que eran unos Campesinos Que habían Una zona pobre De Europa Que no tenían Industria Poca Ilustración Tenían Entonces Eran atrasados Por ello También era necesario Que adaptáramos Este avance En Europa En Inglaterra Sobre todo Hay un crecimiento Industrial Impresionante Que es Imitado en Estados Unidos Que es independiente En este momento Y que América Mira América del Sur América Hispana Las colonias hispanas Miran a Estados Unidos Y ven como está Creciendo industrialmente Ven a Inglaterra Ven como está Creciendo industrialmente Entonces nosotros Vemos que tenemos A los españoles Tenemos a los españoles Que son Un poco más Campesinos Católicos No ilustrados Que viven De la tierra Entonces Para la burguesía Nacional Para estas personas Que no viven De la tierra Que tienen dinero Pero que no viven De la tierra Tratar de obtener Estos avances Tecnológicos De generar Una industria En Chile De generar dinero Que no sea En base A la tierra Era una necesidad Tremenda Pero En Chile No había una Burguesía tan presente Ni tampoco Una necesidad De formar una industria Netamente Se quería gobernar Se quería formar Un gobierno propio El resto De los tomos Va a tener Los mismos patrones Va a tener El mismo patrón Que va a hablar De forma más simple De las cosas Entendible Pedagógica Hermeneuta Lo que ustedes quieran Pero de una forma eficaz Para el público general Para el público habitual Sobre todo Abordando temas Que en esa época Estaban polémicos Como por ejemplo Si Bernardo Aguínez Fue o no Un dictador Si Ramón Freire Fue utilizado O no Por el parlamento Que poder Tiene el parlamento Que era más importante ¿Cuál era más poderoso El parlamento O el presidente? Acá tenemos Diego Portales Que va a apoyar La idea De un presidente autoritario Fuerte Evitemos revoluciones Como ocurren En otros países Hagamos gobierno Dictatorial Represor Policial Controlador Con el objetivo De que no estemos Matándonos Entre nosotros En guerras civiles Como ocurren En otros países Aquí ustedes Toman Diego Portales Nos va a presentar Esta idea En Encina Esta idea De que O elegimos Un gobierno autoritario O nos dedicamos A las guerras civiles Y nos enfrascamos En guerras civiles Y nos matamos Entre nosotros Como ocurre En ese tiempo En Bolivia En Perú Entonces acá Tenemos La idea Que Encina Plantea Sobre Diego Portales ¿Por qué la idea? Porque actualmente Diego Portales Con la historia Ahora está siendo Desprestigiado Y está siendo Desprestigiado Por el hecho De que Diego Portales También representó Un fundamento Para la dictadura Militar en Chile Esta idea De un gobierno Fuerte Que evite Guerras civiles Fue Ocupado En parte Por la dictadura Para fundamentar Su Dureza La dictadura De general Augusto 1973 1989 1989 1990 Entonces Actualmente Está siendo Se está Desacralizando La figura De Diego Portales Que en la época De la dictadura Chilena Está muy sacralizada Entonces ahora Se le está Haciendo un juicio Histórico Revisionista ¿Qué es lo que sacamos? ¿Qué es lo que nos interesa A la literatura Fantástica de acá? Bueno De este tomo Nada De este tomo No se puede sacar Nada Más que La referencia A las obras De Las novelas Que están empezando A surgir Con la nueva generación La generación De la independencia Se dedicaría A netamente Cultivar la ilustración Todos los cerebros Disponibles Tenían que cultivar La ilustración Era absurdo Que un cerebro Se dedicara A cultivar La literatura Fantástica Era un desperdicio De neuronas Entonces Todos los cerebros Empezaron a dedicarse En la siguiente generación Todos los cerebros Se empezaron a dedicar Al periodismo A contar historias Pero tras la guerra Contra la confederación Aparece el nacionalismo Aparece la idea De que Chile es uno De que Chile Es un país propio Con una identidad propia Y por lo tanto Aparece esta idea De Envalentonar A través de la literatura El heroísmo chileno A través del roto chileno El resto de los libros Es lo mismo Que podemos encontrar Que podemos rescatar De Francisco Antonio Encina Más que nada La ventaja De tener Una obra Fácil de lectura Que nos puede ubicar Que nos puede Encontrarnos Con Con la historia nacional Y así Ubicar El contexto histórico En el cual Hacer una investigación Con literatura O con cualquier otro tema Pero recordemos Es una obra De cierta Es hijo de esa época Encina Y esto De Encina y Casteo Es un resumen De la obra de Encina Yo recomiendo siempre Que partamos De las fuentes integrales Que serían Estas de acá Duras Densas Pero claras Francisco Antonio Encina El otro Lo dejamos Para el colegio Para el colegio Para la Para el Para el transporte público Esto lo dejamos Para el transporte público Esto Ocupar la técnica Natalia Muy genial Pero lo de acá Si queremos hacer una investigación Nos vamos a Encina Considerando netamente Que estamos buscando Resquicios Considerando netamente Que estamos buscando Alguna pequeña pista Alguna pequeña Información Que nos pueda ayudar A contextualizarnos Alguna pequeña idea De la cantidad De libros Que eran publicados De las imprentas Que llegaron a Chile Del uso que le dan A la imprenta Que se imprimía Cuáles eran los diarios Que empezaron a surgir Cuáles eran los periódicos Cuáles eran las primeras novelas Eso nos puede ayudar A delucidar esto Encontrar algo Literatura fantástica Acá adentro Es bastante difícil ¿Cuándo surge La literatura fantástica? Surgirá Como algunos especialistas Dicen En la época De la Astarria Con Con Don Guillermo La reseña Nuevamente La guerra del pacífico Heroica Significativa ¿Por qué significativa La guerra del pacífico? Porque unifica Nuevamente a Chile Lo vuelve al tema De la unidad nacional De la identidad nacional El salto De Arturo Prat Fue suicida Pero significa Un acto De tal heroísmo Que después Todos los niños Y los jóvenes Y los adultos Querían unirse al ejército Para tener la misma gloria Con la que se cubrió Después a Arturo Prat Por ello Obviamente También ganamos El territorio De Antofagasta Y Tarapacá Ricos Posteriormente Bueno Ricos en ese entonces Y después Posteriormente En Salitre El Salitre Que fue el tema De la guerra Civil Contra Balmaceda Desde el punto de vista De la historiografía Marxista Porque desde el punto de vista De la literatura Un poco más de derecha La pelea no fue Entre Por el Salitre Fue Por saber Si un presidente Tenía más autoridad Que un parlamento O si un parlamento Tenía más autoridad Que un presidente ¿Quién tiene más poder? ¿Quién debe mandar? Finalmente El último tono Tomo de la De De esta versión De Leopoldo Castello De la historia De Francisco Antonio Encina Tomo 10 Una cronología General Una cronología General Que nos permitiría Hacernos Como herramienta O Una buena investigación Una buena dosis De historia Pueden difundirlo Compartirlo Pero La ayuda Siempre Es buena Para que se difundan Más nuestras letras Sobre todo En época En que Estos libracos Ya no surgen Ya no salen Y en estas épocas En que Estos libros No son leídos Y netamente Uno se va A obras más Simples todavía Como las de Baradid Como las de Carlos Basso Que son Mucho mucho más Enganchadoras Entretenidas Divertidas Pero No tan sólidas Ni densas Gracias